En extrañas circunstancias fue encontrado el cuerpo de un hombre muerto con un impacto de bala en la cabeza en la vereda La Esperanza, jurisdicción del municipio de Pelaya. Según el reporte de las autoridades, indica que esta persona tenía un impacto de arma de fuego, situación que corroboraron ya que a dos metros de su cuerpo hallaron una vainilla, al parecer, de revólver calibre .38. Según manifestaron los habitantes de la vereda La Esperanza, la víctima no pertenece a esa población y que supuestamente fue traído desde otro lugar para ser ultimado en ese sector. Los autores y móviles del hecho son materia de investigación, entre tanto, el CTI de la Fiscalía hizo la infección y levantamiento del cadáver. Este viernes 17 de abril amaneció con dos hechos de sangre en esta vereda ubicada en el sur del departamento del Cesar.